Me arrastré por este mundo, la vergüenza de haber sido y el dolor de ya no ser. Bajo el ala del sombrero, cuantas veces embosada, una lágrima asomada yo no pude contender. Y crucé por los caminos como un paya que el destino se le empeñó en deshacer. Si fui flojo, si fui ciego, solo quiero que hoy comprendan el valor que representa el coraje de querer. Que era para mí la vida entera como un sol de primavera. No me da ruido, no ve que está engastando. No me da ruido, no me da ruido, no me da ruido. No me da ruido, no me da ruido, no me da ruido. Hoy un juramento, mañana una traición. Amor de estudiantes, flores de un día sol. ¡Sí, dónde está el autor? ¿El autor? Se lo preguntan a Dios Padre y se queda mudo. Bueno, bueno, ya que no está el autor, atención no arrebaquen. ¡Han un peso de banca! ¡Vamos! ¡Me prendo! ¡Voy al peso! Ah, desgraciado en el fuego, afortunado en amores. Yo afortunado en amores. Eso suena cercano a su plato. Perdóneme, Linares. ¿Usted conoce mis ingenieros? ¿Usted sabe cuánto significa en mi vida? Jorge, ¿y Carlos? Sí, es verdad. A veces soy hasta desleal. Desleal usted. Usted quiere a mi mejor amigo y yo no pude resignarme todavía a dejar de quererla. Pero mi amor ya no cuenta, solo cuenta usted. Rosa, Carlos es un gran muchacho y él necesita de usted más que nunca. ¿Más que nunca? ¿Qué? Entonces, la ausencia de Carlos desde hace cinco días. ¿Hay algo que se cruza en su camino peligrosamente? Una mujer. Hola, Raquero. Hola, muchachos. Buen día, Raquero. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Venga, tome algo con nosotros. No, gracias. Es peligroso. Hay quien me cela. ¿Y dónde está ese fenómeno? En el maricomio. Pero a lo mejor se escapa. Hola, Linares. Hola, Raquel. ¿Y Carlos? No sé, tal vez como siempre. El cabare en cabare. No creo. La mosquita muerta. La mosquita muerta. Sí, es verdad. Se reirían de mí. Y además, yo no tengo derecho de causar penas a mi padre. ¿Qué tal? Buenas, hay que ir. No, yo no voy a estar. No, 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 no voy a estar. Carlos, dichosos los ojos que se ven. Y son los tuyos. El dichoso soy yo. Gracias. Hola, ¿qué tal, Carlos? Muy bien, ¿cómo fue este examen? Muy bien, muy sobresaliente. Gran alegría para la viejita, ¿eh? No, hubiera querido tu legación, ¿eh? El dinero no abunda. Tomá, hace ese telegrama. No, no, Carlos, no. Pero si me das un alegrón. Y me cuesta tan poco. Oh, gracias, Carlos, gracias. Adiós, muchachos. ¿Se lo haces? Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? Te has hecho desear. Así le tomo más gusto. ¿Qué se va a servir? ¿Qué café? Café para todos. Pero ese es Peña Flor. ¿Se quedaría más caro? Cuando yo lo conocí. ¿Te acordás, Peña Flor? Sí. Tenía más pelos 15 pibes. Pero lo perdió de golpe. Fue en una caída. ¿En una caída? Guarden el secreto. En una caída de pelo. Carlos, al fin. Nunca más lindo que hoy, puso. ¿Cómo te va, Jorge? ¿Qué decís, Carlos? Te esperaba. Tengo que hablarte. Con su permiso, Rosa. Me lo llevo por un minuto. ¿Y es por un minuto? ¿Y te parece poco tiempo? Te loco un poco preocupado. Vos también. Yo también. ¿Raquel? ¿Qué sé yo? Todo. Mis padres que están hartos deben de gastar su dinero. Esta vida, esta vida idiota de estudiantes que no estudian. Es verdad. No hemos querido resignarnos a dejar de vivir como estudiantes. Mirá, cada día es una bronca en casa. El viejo quiere emplearme en su compañía de vapores. Hacer de mí un marino. Yo que como pescado frito y ya estoy mareado. Después hablan de la voz de la sangre. Los que yo hago, no respondés al peligro, ¿eh? Me parece que no. Entre nosotros, ¿sabés? El viejo será un gran marino. Pero cada vez que viaja, viaja en un barco de otra compañía. Y a mí me quiere flotar uno de los suyos. Que agarre Cristóbal Colón. Raquel, le pedí que no vinieras. No, aquí no. Hay alguien que sufre por vos. Tienes razón. Anda, Carlos. Hablala. Ella no tiene ojos más que para mirarte. Pobre muchacha. Cinco días sin verte. No es culpa mía. Ya no quieres verme. Lo comprendo. Te di cuánto tenía. Ya no tengo más. No es eso, Ross. Sí. Estás fatigado de mí. Ya no viene siquiera este pobre café de estudiantes. Por miedo de verme. No, muchachita. Es otra mi fatiga. Es fatiga de ser lo que soy, un viejo estudiante. Es fatiga de envejecer entre muchachos. Rosa. Ya ha durado demasiado este sueño de mal estudiante. Pero, ¿y tu carrera? Alguien toma en serio mi carrera. Mi carrera en la fragua entre timbas y noches sin sueños. Mi carrera. Y yo. Yo que te quiero tanto. Y yo también te quiero. Como un estudiante. Como en tu canción. Prométeme que esta noche vendrás a verme. Como antes. Prométemelo. Prométemelo. Te lo prometo. Tu canción, Carla. La canción que no es mía. ¿Por qué? No lo comprendería. No importa. Pero hoy todavía quiero ser lo que era. Un estudiante. Como vos, criodita linda. Como vos, judicia linda. Y como vos, viejo Linares. Un estudiante. Y soñar. Soñar con los ojos claros. Que me miraron tanto. Y que yo oíse llorar. Hoy, un cura verde. Mañana una traición. Amores de estudiante. Flores de un día. En un labio sardiente. Dejar una promesa. Apasionadamente. Quiero calmar los enojos. De aquellos claros ojos. Siempre mintir tu amor. Por un mirar que ruega perder la quietud. Mujercitas sonrientes que juran virtud. Es una boca loca. Es la que hoy me provoca. Hay un collar de amores. En mi cobertura. En mi cobertura. Lejano y florido. Que no olvidaré. Mujercitas sonrientes que juran virtud. Mujercitas sonrientes que juran virtud. Mujercitas sonrientes que juran virtud. . . ¿Se quedan? No sé. Vamos, muchachos. ¿Me acompañan? Sí, venga. Adiós. ¿Vamos? ¿Venís? Porque a mí, francamente, me gustaría tomar un rato. Hasta luego, Rosa. ¡Carlos! ¡Carlos! Estés tranquila, Rosa. Todavía estás levantada, hijita. ¿Qué ocurre en esa cabecita? Nada, papá. Se lo aseguro. Un poquito desvelada. Y además, es tan lindo este claro de luna. Vaya a descansar, papá. Vaya si no quiere apenarme. Como quieras. Pero tú también debes descansar. Sí, papá. Sí. ¿Qué pasa? Diez minutos ya estoy lista. ¿Me esperás? Tengo algo que hacer. Prefiero verte más tarde. Pero, ¿crees que era tu invitada esta noche? Esta y todas las noches. Pero no a medias. Yo no soy el capricho de nadie. Comprendo. Son los hombres tu capricho, ¿no? Hasta el día que quiera de veras. ¿Y has querido alguna vez? ¿Será que no encontré a un verdadero hombre? ¿Y si lo encontraras? ¿Quién sabe? Prométeme que esta noche vendrás a verme. Como antes. Prométemelo. Prométemelo. Te lo prometo. Esta noche quiero que estés a mi lado. Para que me envidien al verme con el más guapo y el más cantón. Raquel. 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 ¡Gracias! 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 ¡Ajá! ¡Gracias, amigos! Así es de a gusto, un tangazo de ley como los de antes. Con estas compañeras Explorea un ciego Modesto el muchacho ¿Vamos a tomar algo? Vamos ¿Vamos? ¿Qué? Vení, ¿dónde vas? Y después dicen que en la inglesa Estás metida Sí, con los coquetitos A esta, si la dejas beber Te secas hasta el riachuelo Vení, vamos Voy y vuelvo enseguida Que te aproveche Sola Más vale sola que mal acompañada ¿Va por mí? A lo mejor Cuando me miraba al bailar Creía que ¿Qué? Que podía tener el antojo de esperarla Ah, la noche es muy larga Se hará corta Si al final sus ojos me sonríen ¿Y si alguien dice que no? Eso es cuenta mía ¿Cómo? No te ibas Ya estoy de vuelta Impaciente, hermoso Y después cuando... No, 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 no Si no vale la pena Jugarse por una mujer está bien Cuando la mujer es el premio Pero yo Yo soy libre Hasta hoy por lo menos Así que ¿por qué gastarse? Habrá tiempo para todo Cuando quiera y donde quiera Quiera que quiera No, no No, no No, niña Niño No, no 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 O Perdóneme, pero... ¿está adentro el señor Acosta? No podría decirle. ¿Quiere ver? Se lo agradecería tanto. Con mucho gusto. Voy a arreglarme un poco. Cerca de la inglesa no hay fachada que resista. Whisky, whisky, rapí, please. Y una esponja, madre. Bueno. ¿El señor Acosta está adentro? ¿Quién pregunta por él? No sé si debo. Es una muchacha muy modesta. Quiere ver a la señora Acosta. Ajá. La señora Acosta no está en el cabaret. Muchas gracias, señora. Yo sabía que no estaba. No, señora Acosta. Yudita, venga para adentro. Con dos copetines nos alegraremos. No. Muchas gracias, señor. Déjeme. Déjeme tranquila. Qué mala suerte de a mí. El señor Acosta no está. ¿No está? Muchas gracias. ¿Estás seguro? ¿De la sala no me dice? Ah. No. No. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sí, levantá la cabecita, vení. Loca de remate. Por tu boca roja que me ha fascinado la vida en un tarago. No, 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 no. Solita. Déjeme. Por tu boca loca que me ha fascinado la vida en un tarago. Yo quiero beber. No. No. Me debes un tanto. Yo no quiero bailar. ¡Salvos! Solo un tanto. ¡Salvos! Yo no quiero. ¡Salvos! Rosa. No. Eso es cosa mía. Yo no quiero bailar. Por favor, déjeme ir. Déjeme ir. Yo no quiero bailar. Yo no quiero bailar. Por favor, déjeme ir. Carlos. Carlos. No quiero bailar. Déjeme ir. Yo no quiero bailar. ¡Gué, déjeme ir. Ay, cuatro, mi mamá, cuatro, mi mamá. ¡Les caes a mi hija! Eso será si quieres. ¡Ay, vamos! No, 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 no.. ¡Guarda, compadre! ¡Guárdese fuerte! ¡Quieto, todo el mundo! ¡Y a los primeros que se muevan los vengan! ¡Guarda, Rosita! Tranquilízate, si todo ha pasado, amiga. Perdóname, Carlos, pero necesitaba verte. Soy tan miserable. Soy yo que pide tu perdón. Yo que robé tu tranquilidad. Yo que aturbé tu vida. ¡Carlos! ¡Carlos! ¿Y aquella mujer? No, no, vos. Solamente vos, ahora y siempre. Mi muchachita buena. Tengo miedo, Carlos. ¿Miedo? ¿De qué? Ya nada podrá separarnos. Nada. Nadie. ¿Quién está ahí? ¿Quién es? Soy yo, papayito. ¿Eres tú, Rosa? Sí. Tranquilízate. Espera. Voy a verte. Enseguidita. Déjame ir, hermano. Pero no le digas la verdad. Me despreciaría y se moriría de pena. Pero vos comprendés, hermano. Es como yerba mala que no se puede arrancar. Es más fuerte que yo. Más fuerte que yo. Si es como un embrujo. Buenos días, María. Señor. Juan. Bienvenido, patrón. ¿Cómo te va? Lleva el coche al garaje y después las valijas arriba. Buenos días, paisano. Bienvenido, señor. Buenos días, señor. Sí, de la criolla, ¿eh? Gracias, señor. Ya verás. El milagro del campo. Chinitas frescas y lindas. Otros que piden riendas para ir sobrando al pampero. Jogones criollos y paisanos como los de antes. Barbudos y cantores. Noches estrelladas, sin milongas ni tangos. Pero estremecidas de guitarras criollas. Glorecidas de pena y de melancolía. Guitarras criollas. En los campos en flor hay una estrella interrante. En los campos en flor hay una estrella interrante. Y en la luz de tus ojos que sigue mi noche amante. Y en la luz de tus ojos que sigue mi noche amante. Chimita oí en mi corazón. Por eso te hice latido, de paja venido por tu prelomido. Ser en pie de mi pena es una cadena la de tu amor. Lindo. Muy bien, paisano. Muchas gracias. Y ahora, muchachos, una canción para la señora, ya que es tu pie. Lindo nomás. Hasta yo sería cantor mirándola. ¡Ja, ja, ja! Tengo un florido campito y un pingo que es como el viento. Y un alaje mi ranchito, pero alegrías lo tengo. Porque allá en la lejanía donde vive mi tormento. La palomita de un día olvidó su puramento. Lindo. Muy bien, muy bien. Y ahora, a ver esos dos criollos si se bailan un malambo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Era tan linda esta vida cara al sol. Cuando mi padre nos ofreció su estancia, pensé que al fin encontrarías tu tranquilidad. Pero, quisiste que viniera aquella mujer. Necesitaba sentir la milagra. Y en ella los días tardaban en pasar. Era distancia y olvido lo que quería poner entre ella y vos. Tenía la esperanza que cuando volvieras a Buenos Aires, aquella muchachita te encontrara tal como fuiste. Jorge, mis penas por Rosa son más que pelo. Son remordimientos. No los avives ahora. Ahora que busco la paz aquí, en tu cama. Hoy es el cumpleaños de Raquel. Ella te quiere bien. Ella también es feliz lejos de las noches del cabaret. Cambia tus ideas. Vivamos contentos, ¿querés? Vení. Vamos acercándonos al fogón. Los peones están bien bien. Sí, están bailando. Parece el pollo, mañón. ¡Abre! 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 ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Ven! 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 ¡Ve a bailar! ¡Ven! Se da más vuelta que un tronco, ese monstruo. ¡Muy bien! Bueno, ahora unas cifras criollas de esas de las que no se empardan. No, señor. Eso queremos oírselo a usted. Venga, ahí está. Si me gusta más que el Night Free. ¡Arránquese, paisano! ¡Cómo no! Criollitas de sí que sí. Criollitas de sí que sí, que llena el número el lucero. Porque tus ojos que quiero ya no brillan para mí. Un pedacito de cielo es mi dicha y es mi antojo. Y yo lo guardo escondido como un tesoro querido. El mechoncito de pelo que me ha amarrado a tus ojos. Criollitas, no digas nada. Criollitas, no digas nada. Criollitas, no digas nada si al viento doy mi lamento. Que la amargura que siento está en mi pecho clavada. Una florecita me diste y un beso yo te robé. Y nunca sabrás, chinita, todo el daño que me hiciste con el besito robado que aquella tarde perdiste. Criollitas de sí que no. Criollitas de sí que no, que de tormento me muero. Porque tu boca te anhelo, todo su fuego me dio Dos angustias voy teniendo enredadas en mi pecho Y voy llevando maltrecho las penas que estoy sufriendo Que si tu verdadera me mata, tu amor me va a cortar De tu mierda Gracias paisano, cualquiera canta con guitarras que suenan tan lindas Bueno muchachos, les voy a mandar algo para que se remojen Y no me hagan economías, eh Hasta luego, que se diviertan Y yo que estaba bailando en seco Y cenamos Las guitarras me han abierto las de pinto Diez minutos para arreglarlo y estamos listos Presumidos, están bien así Vamos Carlos, yo sé lo que es tener hambre después de un día de capo No la hagamos esperar Un minuto Patroncita Patroncita ¿Sabe? Ya no pude tocar Sus ojos dejaron de mirarme Y mi guitarra que estaba de fiesta no quiso sonar Se capró el señor yo Pero si fuera cierto Usted se burla de mí Yo no soy más que un peón Usted es un hombre Buen mozo el peoncito, eh Y galante Raquel ¿Usted quiere a Carlos? Usted sabe Usted solo quiere el capricho de cada día Y Carlos fue el capricho de ayer Si fuera así ¿Por qué no lo deja en paz? Los hombres se atropellan en su camino Y Carlos es uno más en su vida Usted me odia, eh Yo no la odio Usted me detesta Sí Siento su mirada a cada momento como un latigazo Como un carne viva Pero a mí me gustan los hombres que me odian Raquel Todos me cortezan Y usted me odia Pero yo siento como un placer en sentir el rencor de un hombre como usted De un verdadero hombre Carlos ¿Ya listo? Sí Y justo a tiempo, eh Entonces cenamos Y anégrese Que hoy es mi fiesta La compañía es tan interesante que prefiero ir a ver las estrellas ¿Y si Garbillo? No, gracias Ah, me olvidaba Mañana nos vamos a la ciudad Raquel y yo ¿Mañana? ¿Cuándo lo decidiste? Hace un momento aquí mismo Aquí mismo ¿Qué viste? Lo suficiente para comprender por qué te empeñabas de separarme de Raquel ¿Ves? ¿Y qué? Estoy en tu casa Perdóname ¿Qué puedo explicarte? Nada, sería inútil Sí, completamente inútil Carlos, hice cuanto pude por separarte de esa mujer De esa mala mujer Lo comprendo No lo conseguí Peor para vos El tiempo dirá quien tuvo razón Yo solo puedo decirte una cosa Que el día que comprendas No sea demasiado tarde Nada más Para sangre Raquel 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 No, 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 no. No había quedado con él en la estancia, pero casi enseguida que te fuiste, sin despedirme. Ese hombre no lo merecía. Ni vos tampoco. ¿Cómo lo comprendes? Podía decirte que tu mejor amigo quería servirme. Podía provocar una disputa, quizá mucho más. Carlos, había un remedio, sí. Tierno, pero te veía tan feliz, recorriendo Pampa, tan contento. Sí, era feliz. Pero ahora es demasiado tarde. ¿Por qué? Me voy, lejos, a Europa, casi sin dinero, con la última limosna de mi familia. Me da lo mismo. ¿Sin mí? Sin vos. No. Conmigo, Carlos. Dudabas de mí. Y bien, yo corro tu chance. A mí también me da lo mismo. Pero a tu lado. Con o sin plaza. Pero a tu lado. ¿Me crees ahora? No sé. Raquel, yo soy buen perdedor. Yo pago mis deudas. Pero también sé cobrármelas. Te quiero todavía. Pero para mí. Para mí solo. Para vos solo. Pase lo que pase. Pase lo que pase. Nos iremos juntos, sí. Y quién sabe. A tu lado, aquellos lejanos países serán un poco como nuestro Buenos Aires. Por favor. Parece que tenía sed, ¿eh? ¿Con comprar otra? El título del editor. No me recibió. No digas. Como siempre. Ahora estoy citado con otro. Tal vez tengamos suerte. No te molestes. Tiempo perdido. Interesante, ¿no? Bah, tontería. Bruto. Cuando se tienen pretensiones hay que tener plata o coraje. No te molestes. No te molestes. No te molestes. No te molestes. Si ¡Suscríbete al canal! Señor, por favor, escucha otra cosa. Bien, otra vez. Rosa, ¿qué será de él? No, papá, no. Rosa, yo estoy viejo y antes de irme para siempre quisiera verte casada. Tienes un partido, ¿por qué no lo aceptas? No, déjeme esperar todavía. ¿Esperar qué? ¿Una quimera? Esa quimera es quimera. Bien, 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 bien. Sasa va. Yo voy a dar un cent francos. Cien francos. Ni un millón. Porque esta pobre música es toda mi fortuna, toda. Y no la vendo, ¿comprende? Ni por todo el oro del mundo. Ni por todo el oro del oro. Ni por todo el oro. ¿Para qué? ¿Y esto? Me voy. ¿Por qué? Porque es tiempo. Con el vecino, ¿no? Sola. Sin hombres. ¿Qué hacía en ese cuarto? Conversaba. Es un antiguo amigo. Nunca me hablaste de él. ¿Por qué tenía que hablarte? Son asuntos míos. Si es un viejo amigo, le vas a presentar enseguida. Tu viejo amigo, ¿no? ¿Un casado? ¿Entrá? Espera, discúlpeme. Yo me voy a mi cuarto. No sé si es el cuarto que te interesa. Entrá. ¿Para qué? Yo... Vení a buscarla si la querés. Pero arriesgá algo. Arriesgá como arriesgé mi vida y mi vergüenza. Vení, jugá a tu parada. Espera, perdónenme. Yo me equivoqué. ¡Ya! Porquería. Y decías que hacía falta plata o coraje. Plata. La tiré al viento por vos. Coraje. Si me faltó para matarme, sobró para quererte. El coraje de tenerte a mi lado sin ahogarte entre mis manos. Y hace falta más valor para esto que para matar. ¿Comprendés? ¿Comprendés? Sí, sí. Un valor sobrehumano que no quiero perder. Que tengo miedo de perder. Así te quiero. Así te quiero. ¡Bam! 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 Señor, todo anda bien. Aprovisionamos en cuatro horas. Perfectamente. Parece que saldremos con la carga completa. Con la carga máxima, como para el reino de la Marroa. Otra vez nos cambian el horario. Saldremos de New York mañana al anochecer. Puso una noche en tierra firme. Fior es nada. Tiene razón. ¡Gracias! 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 Llegué hoy. Supe enseguida que trabajaban aquí. ¿Y qué querés? La vida es dura. Sí. Sobre todo para nosotros. Para los que tienen que ganársela. Mirá. No tengo plaza. ¿No? ¿Y a costa? ¡Ah! Ya te lo había dicho. Arrancá para otro lado porque ese hombre está terminado. ¿Y yo? ¿Y yo que te mantengo a vos? Yo no estoy terminada, ¿eh? Ya te dije. No quiero consejos. Si he de rodar, todavía será con él. Porque ahora somos dignos el uno del otro. A veces creo que lo querés. Tal vez. Porque ese hombre es mi obra. Lo que yo quise que fuera. Ándate a orar. Necesito plata. Más tarde. Esperame la reservada, Oterón. Que no te vea en peligro. ¿Para mí? ¿O para ella? Para usted. ¿Bueno? ¿Uno? ¿La regla? ¿Una? ¿Una regla? ¿Quieres un poco. ¿Para? Esperame la regla. ¿Para? Te değildas. Me dijo que yo tenía veinticinco años. Veinticinco años por cinco dólares y otro arrabajo a diecisiete. ¿Marcha el negocio? ¿Marcha? ¿Por qué? Yo también necesito plata. ¿Vos también? ¿Para Wicke? Para lo que sea, pero necesito. No me basta. ¿Y eso? ¿Andas de suerte hoy, eh? Andame. Porque yo trabajo para vos y para la familia. Adelante, compañeros. Aquí hay de todo, como en botín. Adelante, compañeros. Adelante, compañeros. Adelante,あれ? Adelante, compañeros. Solitos. Adelante, compañeros. ¡Gracias! ¿Cuánto? $2 en la mano. ¿Eh? ¡Nadie, tu padre! ¡Yo, padre! Lo que va a pagar esto son los platos rotos. Capitán. ¿Qué hay, Capitán? ¿A un viejo amigo? No. Solo una sombra. ¡Gracias! 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 No, gracias. Esta vez valdé gracias. Como antes. ¡Cabo! ¡Gracias! Hace mucho tiempo te ofendí. Fue injusto. Y hoy te pido humildemente perdón. ¡Cabo! Y Rosa. Vive. ¡Es que no te ofendí! ¡Qué feliz te recuerda! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ya en beca, amigo! ¡Yo pago! ¡Vas a dejarnos tranquilos! Esa es mi vida. Pero ahora acompañándome. Quiero hablarte. Tengo tantas cosas que decirte. Pero solo. ¡Feliz! Tardamos, Carlos. Hablaremos en las calles. Lejos de todo esto. No puedo. Yo no soy más que un contratado. Pero allí en el reservado, estaremos solos. Casi en la intimidad. ¿Querés? Acompáñame. Queridos profesores. Ahí obtenemos. Carlos. Vámonos, Carlos. No. Yo no puedo irme. Vamos. Esta noche quiero estar solo. Pero... Solo. Es necesario. Afuera podemos entender. ¿Para qué perder tiempo? Como quieras. No. Dejá. 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 Vamos. Ahora sentaremos. No. ¡Cabo! ¡Para qué! No vale la pena. עé. Dejá. Nada, nada. Yo me cargo de ella. Alright. Coaters van... It's quick for water to a buyer. Let's go,alley. Ven unc oil, a bit Will make your no pauper. I pack you, now. I pack it out. Carlos, usted no debe cantar esta noche. ¿Por qué? Si ahora soy libre. Digo. Me arrastré por este mundo La vergüenza de haber sido Y el dolor de ya no sé Bajo el hada de sombrero Cuántas veces embosada Unas lágrimas somadas Yo no pude contener Y crucé por los caminos Como un paya que el destino Se le pilló en deshacer Si fui flojo, si fui ciego Solo quiero que hoy comprendan El valor que representa Más el coraje de querer Crea para mí la vida entera Como un sol de primavera Mi esperanza y mi pasión Sabía que en el mundo lo cabía Toda la humilde y alegría De mi pobre corazón Ahora Cuesta abajo en mi rodada Las ilusiones pasadas Yo no las puedo arrancar Sueño Con el pasado que añoro Y el tiempo viejo que lloro Y que nunca volverá Por seguir tras de su vuelta Sobre mi incansablemente En mi copa de dolor Pero nadie comprendía Que si todo yo lo daba En cada vuelta dejaba Pedazos de corazón Ahora solo la pendiente Solitario y ya vencido Yo me quiero confesar Si aquella boca mentía El amor que me ofrecía Por aquellos ojos brujos Lo habría dado siempre igual Era para mí la vida entera Como un sol de primavera Mi esperanza y mi pasión Sabía que en el mundo lo cabía Toda la humilde y alegría De mi pobre corazón Ahora Cuesta abajo en mi rodada Las ilusiones pasadas Yo no las puedo arrancar Sueño Con el pasado que añoro Y el tiempo viejo que lloro Y que nunca volverá Carlos ¿Dónde vas? Qué sé yo A terminar Con todo No Allá en el río Hay un gran barco El mío Y más allá Otros puertos Otras esperanzas Y la vida que recomiendo Vamos Carlos Vamos Capitán Entre diez minutos Salpamos Está bien ¿Qué vas a hacer? Todavía no tengo el derecho Porque hay que poner océano por medio Alejarse Volver 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 así No Volver vencido no Ahorrame tal vez Dejame rehacer mi vida brazo partido Lejos de mi ciudad Donde no hayan ojos que me avergüencen Mirá Pronto nos volveremos a ver Muy pronto Y yo seré entonces otro Digno de vos Me quedo en Nueva York Pero mi corazón se va contigo Y si alguien piensa en mí todavía No le digas que soy lo que soy Pero sí que su recuerdo Es mi remordimiento Y mi esperanza Adiós Pero hay una vida mejor Más allá En tu Buenos Aires Sin amarras de penas Ni de vergüenza Donde hay un pobre corazón Que sufre Y que espera Que espera todavía Que esperará siempre Buenos Aires El cielo porteño Florecido de estrellas Sobre la penumbra de los parques Palermo Milongas, rasongonas Y pebetas coquetas Callecitas de mi barrio Lanchas que doblan la esquina De un río de juguetes La vuelta de rochas Alegría de las muchachas malevas Que se miran los ojos En el dito de agua De un arroyo cabalero El maldonado Chaquetillas encendidas de colores Ruido de la multitud Finales Cabeza a cabeza Levisamos Noches perforadas de luces Que dan envidia a bronca Calle corriente Y el tango El viejo tango Estremecido de pena Buenos Aires Mi Buenos Aires Querido Mi Buenos Aires Querido Guárdeno Yo te vuelvo a ver El farolito de la calle Que nací Fue la sentidera De mis promesas de amor Bajo su quieta Lucecita Yo la vi A mi bebeza Luminosa Con sol Hoy que la suerte Quiere que te vuelva a ver Si una porteña De mi único querer Y oigo la queja De un abandonero Dentro de mi pecho Pide rienda El corazón Mi Buenos Aires Tierra florida El dor de mi vida Terminable Bajo tu arparo No hay desengaño Vuelan los años Se olvida el dolor En caravana Los recuerdos pasan Con una estela Dulce devoción Quiero que sepa Que al evocarte Se van las penas Del dolor La verzanita De mi calle De Arrabal Donde sonríe Jura, muchacha y temblor Quiero de nuevo Yo volver a contemplar Aquellos ojos Que acarician Al mirar En la cortada Más maleva Una canción Dice su queja De coraje Y de pasión Y una promesa Y un suspirar Borro una lágrima De pena Aquel cantar Mi Buenos Aires Querido Cuando Cuando yo te vuelvo a ver No habrá más pena Ni olvidar Muy bien, Carlos Muy bien Así me gusta verte En nuestra ciudad No Esperame Dejame hacer así Bueno Bien, Carlos Y Rosa ¿Y Rosa? ¿Y Maris? Yo mismo Cuatro meses sin verle Desde su último viaje ¿Cuatro? Es verdad El mal es el olvido Hasta de la fecha Vida quieta ¿Verdad, Rosa? Lenta y quieta Que el marino Tiene piedad De la pobre gente Que no sabe partir El marino sueña Con volver Al de Varangla Y yo he soñado Muchas veces En encontrar a mi regreso El hogar Que yo ya no tengo Un hogar Cordial Y generoso Y usted puede Darme su hogar Jorge ¿Cómo sería posible? Usted Es mi único amigo Pero Usted sabe Quien fue mi único amor Yo no puedo olvidar Yo no sé olvidar Rosa Carlos Yo No digas nada Calla Calla Perdón Calla Calla Como antes Como antes Jorge Jorge Es nuestro amigo A él Solo a él Se lo debemos todo Hasta luego Hasta luego Hasta luego Gracias.